Baby, se me hace que tú crees y no tienes corazón Desde el día que tú te fuiste ha sido pura confusión Yo ya no tengo paciencia y así me acabó el amor Las llamadas a la una ya no me entran más al fondo Ahora bailo bien lentito pa' sanar mi corazón Cuando los babies me llaman yo corté tu teléfono Antes cuando yo estaba contigo se iban todos al buzón Esta noche estoy activa pa' olvidarme de tu amor Hoy se siente como viernes y nadie me pone top Como cuantos bebecitos que me voy a llevar hoy Tú ya no te acuerdas nada Solo lo que te conviene Aunque te compres Gucci Prada Tú y yo no seremos nada Te quiero pa' mí, yo no comparto Te quería pa' mí desde hace rato Te quiero pa' mí, yo no comparto Te quería pa' mí desde hace rato Dice que no quiere nada Dice que no quiere nada Y si me busca no me encontrará Es que la otra no te lo es igual Mientras me espera estoy tomando pa' sanar Aunque me gustaba como tú lo hacías Me dice que te gusta pero sé que esto es mentira Y tú quieres verme Sé que no quiere nada Sé que me quiere ver esta noche Te quiero pa' mí, yo no comparto Te quería pa' mí desde hace rato Te quiero pa' mí, yo no comparto Te quería pa' mí desde hace rato Te quiero pa' mí, yo no comparto